¡Hola a todos! Hoy en el delantal de Verónica vamos a preparar un postre super fácil y rápido Además, para hacerlo solo necesitamos 3 ingredientes De sabores tan increíbles Y fijaros que bonitos quedan de presentación Tienen un color doradito que me encanta Y por dentro quedan muy blanditos Seguro que ya los has probado alguna vez Pero te aseguro que haciendo los caseros te sabrán el doble de buenos Acompáñame para ver cómo los preparo ¡Comenzamos! En un recipiente pongo 2 huevos Y añado una cucharadita de esencia de vainilla Este ingrediente es opcional Si no te gusta la vainilla o no tienes, simplemente no la añadas El resultado será igual de bueno Con ayuda de un tenedor o unas varillas batimos los huevos A continuación añado 200 gramos de azúcar normal Volvemos a mezclar bien durante un minuto para que se disuelva bien el azúcar Aquí tengo 200 gramos de coco rallado Yo lo compro en el supermercado Y viene así con esta textura Se lo añado a la mezcla de huevo y azúcar Ahora con ayuda de una espátula o cuchara Tenemos que mezclarlo muy bien para que se integre el coco Por cierto, si quieres que te avise cuando ponga una receta nueva Es muy fácil Solo tienes que suscribirte y activar todas las campanitas que aparecen por aquí debajo Para poder avisarte Cuando esté todo bien mezclado Lo dejo descansar unos 5 o 10 minutos Para que el coco absorba la mezcla del huevo Y así quedará más hidratado Ya han pasado 10 minutos Y el coco se ha hidratado Así que ya está perfecto para empezar a darle forma Con una cuchara pequeña Cojo una porción de masa de este tamaño Con las manos muy limpias Vamos a apretar un poco para que se compacte la masa Y ahora con cuidado le voy a dar forma de cono Para hacerlo dejo la base más ancha por debajo Y le voy dando una forma como alargada y picuda hacia arriba Las vamos colocando en una bandeja de horno con papel de hornear Si os cuesta hacer manualidades como en mi caso Y te parece difícil hacer esta forma de cono o de pirámide Puedes hacer bolitas redondas que resulta más fácil Y también quedan muy bonitas Ya he terminado de darles la forma Y me han salido 20 coquitos Ahora lo meto en el horno previamente precalientado Lo hornearé durante 14 minutos a 180 grados centígrados Con calor por arriba y por abajo Los acabo de sacar del horno Y debes saber que cada horno es un mundo Y calienta de forma diferente Así que tienes que fijarte que queden blanquitos por aquí Y la parte de arriba debe quedar doradita Ese es el punto de saber que están cocinados Se cocinan rápido Así que no los pierdas de vista mientras están en el horno En unos 10 o 15 minutos suelen estar hechos La base queda tostadita Y os confieso que es la parte que más me gusta Porque se ha caramelizado el azúcar y está delicioso Ahora están muy blanditos Así que antes de manipularlos Debemos dejarlos aquí unos 10 minutos Luego los pasaremos a una rejilla Hasta que terminen de enfriarse Mirad que bonitos han quedado Ya habéis visto lo fácil y rápido que se preparan Así que los puedes hacer en un momento Y están deliciosos Yo a este postre lo conozco con el nombre de coquitos Pero creo que también se llaman besitos de coco Cocadas o sultanas de coco Voy a partir uno para que veas el interior Aunque por fuera se ve doradito Por dentro tiene una textura súper blandita y húmeda Además tienen un aroma a coco delicioso También hice algunas bolitas redondas Y como puedes ver por dentro quedan igual de bien Si te animas y haces esta receta Me encantará ver tus fotos y saber tu opinión Por lo que puedes etiquetarme en cualquiera de mis redes sociales Como Instagram o Facebook para poder verlas Muchas gracias por ver esta receta Y acompañarme hasta el final del vídeo Nos vemos en la siguiente receta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!